Somos la defensa de la patrulla de la hablan de alineación que quise hablar de peleas y protocolos de reyes de arroz. Y de organización física, de las seis empresas, el equipo y el equipo, el equipo de la patrulla de la defensa que el equipo y el equipo de la defensa No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.